...de las mujeres, la copa es en forma de copita, va adentro, contiene el líquido como una copa, y luego se retira. Bueno, eso es lo que vende el palacio de la copa. Es que Laurita Fernández estaba en una foto con la copita en la mano, por eso te digo. También, y con una percha, y con una olla, y con un sartén. Y dijo Laurita, no es gracioso de verdad, no pueden agarrar fotos de internet y ponerme con perchas porque hoy soy muy conocida. ¡Qué importante! Ese fue el origen de todo esto. Sí, se enojó porque la pusieron con percha. A lo que Cintia Fernández empezó a publicar los avisos, y era cierto que era Laurita Fernández. Y la producción de fotos original. Vos fijate, una de las tres marías. Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Cintia Fernández, Laurita Fernández, Cristina Fernández. River la gata Fernández. O sea, hace mil años que vienen operando así, muchachos, por Dios.